La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas completas oración antes del descanso nocturno día jueves dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén himno el corazón se dilata sin noche en tu santo cuerpo o morada iluminada mansión de todo consuelo por tu muerte sin pecado por tu descanso y tu premio en ti jesús confiamos y te miramos sin miedo como vigilia de amor te ofrecemos nuestro sueño tú que eres el paraíso danos un puesto en tu reino amén aleluya 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 antífona del salmo 15 cristo y sus miembros esperan la resurrección protégeme dios mío que me refugio en ti yo digo al señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplican las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos no tomaré sus nombres en mis labios el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve de la primera carta del apóstol san pablo a los tesalonicenses capítulo quinto que el mismo dios de la paz os consagre totalmente y que todo vuestro ser alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro señor jesucristo responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya tú el dios leal nos librarás aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya salvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz aleluya antífona del canto de simeón ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo oírse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz aleluya oremos señor dios nuestro concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día así fortalecidos con tu ayuda te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu por cristo nuestro señor amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén antífona final de la santísima virgen maría reina del cielo alegrate aleluya porque cristo a quien llevaste en tu seno aleluya ha resucitado según su palabra aleluya ruega al señor por nosotros aleluya recibamos la bendición del padre ángel calderón dios todopoderoso derrama tu bendición sobre cada uno de tus hijos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén